Vamos a estar presentando la sede judicial de Winca, a la cual pertenezco, junto con el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a estar organizando esta charla, este curso, que hace referencia al derecho sucesorio en el nuevo Código Civil y sus implicancias procesales, el Código Civil que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015. Bien, ¿es abierta la charla o está dirigida a un sector que lógicamente está relacionado a la justicia? No, bueno, la charla está pensada básicamente para abogados, matriculados, para magistrados, funcionarios, dependientes del Poder Judicial, también para contadores, para martilleros, para escribanos y para cualquier persona que esté interesada en la materia, una materia de importancia sustancial, lo cierto, dentro del mundo jurídico, pero también de la vida común de la gente, como son las sucesiones. Manuel, contanos un poquito, ¿dónde se va a hacer y la hora de comienzo y más o menos cuánto va a durar? Bueno, va a ser en el ICET, en las instalaciones del ICET, mañana, viernes 18 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, y aproximadamente va a ser hasta las 20, va a estar a cargo de la charla, de la disertación del doctor Cristian Riveros, él es abogado, escribano y es secretario del juzgado de decimosegunda nominación de la ciudad de Córdoba, un juzgado de Córdoba capital. Un interesante currículum, ¿no?, como para aprovechar su presencia. Así es también, así es, profesor universitario, así que, bueno, va a estar bueno, así que invitamos a todos los profesionales y a toda la gente que esté interesada asistir.